Para todos desconocidos en esta situación que hace algunos meses atrás se ha dado pues con el tema de los mosquitos o zancudos acá en el Cantón Girón, una situación que a lo mejor pues escapa del alcance de cada una de las instituciones y personas como tal y tal es el caso también pues del gobierno municipal, son situaciones que se vienen dando pero no por ello el municipio pues no ha intervenido en este aspecto. Nosotros tenemos pues establecidas competencias en el Código Orgánico Ambiental y una de ellas justamente es el apoyo y manejo, control cuando se dan este tipo de plagas y en la forma como se ha venido dando en el Cantón pues prácticamente este tema de los zancudos se viene convirtiendo ya en una plaga, en ese sentido pues nosotros hace unos dos meses atrás establecimos pues ya un plan de control y prevención. Hemos solicitado que se haga un control permanente con una frecuencia o una parte de cada 15 días las fumigaciones, roce de malezas a nivel de las plantas. También aunque existe y realmente no está determinado de que sea una incidencia directa o esté relacionado directamente con la existencia de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales tanto en el sector de Pambadelo, Xuringualo, sin embargo entendemos que el hecho de disponer de agua en esa zona son medios propicios para que se vayan desarrollando estas especies. En el tema del producto hemos estado utilizando Acuatrin, es un insecticida recomendado diríamos así para específicamente, no es cierto, tanto lo que es el tema de zancudos, moscas, mosquitos, lo que no hemos podido hacer o no hemos podido apuntar con el tema del producto es específicamente a tema de larvas. No encontramos productos que sean de manera exclusiva para larvas, por eso es que se tiene que repetir cada 15 días porque existe un ciclo, el ciclo reproductivo de los zancudos es prácticamente 15 días. Eso le digo, la laguna nosotros no le decimos, justamente es el medio por el cual se están reproduciendo, sí, a lo mejor puede ser, pero no es justa la causa fundamental de por qué tenemos zancudos dentro del cantón. Hay que ir entendiendo una situación para la ciudadanía, ¿no?, que está vinculado mucho más allá, mucho más allá incluso con temas del mismo tema de cambio climático, el tema de temperaturas, de incremento de temperaturas, el tema de lluvias tan fuertes que tenemos, entonces son condiciones medioambientales que se generan y son propicias para que se vayan desarrollando este tipo de insectos dentro del cantón. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance con el tema de manejos, controles, sin embargo, pues como yo les digo, hay situaciones que salen de nuestro alcance y desde el punto de vista, como le digo, de las condiciones de medio ambiente sobre todo, condiciones medioambientales que ninguna institución, más que nosotros mismos como seres humanos cuando hagamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo cada día con nuestro planeta, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos de incendios forestales, deforestaciones, de quema de bosques, de chaparros, todo esto son consecuencias que poco a poco vamos mirando, ¿no es cierto?, en el tema de incidencia, sobre todo en estos cambios medioambientales que se están dando como parte de cambio climático. ¡Gracias!